Aunque nacida en República Dominicana, de ancestros Ítalo-Libanés, Sandra Saiter afirma con gran orgullo ser puertorriqueña de pura cepa. Su gran debut en televisión surgió en 1969, cuando fue seleccionada para sustituir a Ritika Aragón por unas semanas en el espacio Telecómicas. En 1974, Sandra Saiter pasó al programa Romper Room, y luego debutó como productora de su propio espacio infantil, Sandra Enricalandia. El 13 de septiembre de 1975, su vida cambió por completo, cuando sufrió un accidente en la playa de Fajardo que la dejó cuadrapléjica. La aclamada artista se sintió preparada con la serenidad de su espíritu y una visión distinta de la vida, por lo que decidió retomar su trabajo para ser recibida con una inmensa admiración de su pueblo que tanto la amaba. Teatrimondo y Telecómicas fueron programas infantiles donde junto a Dagmar, Lubriel y el pollito oyito, Sandra entraba a nuestros hogares para entretener la grey infantil. Tal es el éxito que cultivó el artista, que la historia de su vida llegó a la pantalla mediante una miniserie escrita y producida en 1990 por Ángela Meyer, la gaviota de la esperanza. Se le han brindado innumerables reconocimientos y homenajes por su labor tanto en los medios artísticos como en lo social y comunitario. Por su pasión por la enseñanza, su dedicación ante la adversidad y deseo por ayudar al prójimo, Sandra Saiter ocupará siempre a un lugar muy especial en el corazón de los puertorriqueños. Busque su historia ahora en Helado King Times.